3, 3, 1 ¡Aplausos! ¡Mira! ¡Chévere! ¡Jajaja! Vamos a ver Ahí se mira, ahí se mira los bultos ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Ah! ¡Aplausos! ¡Vamos a volar! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡No! ¡Ahí están mis amigos! ¡Cuártelo, cuatro, cuatro! ¡Ahí está la otra! ¡No! ¡What's up! ¡Mira burro! ¡Ahí ya! ¡Hay una! ¡Dos hermanos! ¡Ahí hay duele! ¡Normales, menos! ¡Ahí debe estar! ¡Ahí está! ¡Viene! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Vete! ¡Sí! ¡Abku, dosidos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Yo tengo fe en este Yo toco duro Alambre Tiene como 4 kilos Hay una foto de hechicilla 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 Ahí está la bebé ah esta que bonita de guagua juntas por juntas chévere jajajajaj este es el pego Paco este es el pego Paco con la agredida la ha sacado y con dos cortinas se has tirado uno me tiró aquí hay que mojarlo hay caballero ahora si amigos estamos mojando pantero oye me toca a mi mi pantero cierto la bola va a dar y ya me voy tranquilo y en todos me dieron nada en mi caso la bola va son tier 4kg una granaza son tier 4kg una blusa corvina ajustan ¿Qué es bonito? ¿Sí? Vamos acá, para acá arribita. ¿A dónde se suce, mire? Gil, 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 Gil. ¿Qué es, Ayol? ¿Qué es la mano?